Afortunadamente, la prevención de accidentes generados en los hogares zacatecanos se está haciendo un hábito, y es que en época vacacional no aumentan las incidencias de este tipo. Así lo informó el coordinador de socorros y capacitación de la Cruz Roja Delegación Zacatecas, Carlos Torres. Yo creo que aunque se siguen presentando algunos accidentes, la cultura de la prevención sí ha ido cambiando, realmente no se elevan o no despuntan nuestros números de atención, pero aún así, los que se siguen presentando, pues es bueno tratar de prevenirlos. Hay 10 normalmente al mes, por decir un número, nos aumentará a 13, o sea, no es así que lo duplique o lo triplique, no es tan frecuente. Que también, en muchas ocasiones, en los incidentes o accidentes en el hogar, los padres los trasladan, los llaman al centro hospitalario sin requerir a veces la ambulancia, o sea, va a haber atenciones que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, porque los mismos padres los trasladan, pero en el prehospitalario de Cruz Roja no hay tanto cambio, no hay tanto despunte, pero creemos o esperamos que sea también por la prevención. Sin embargo, es fundamental tener cuidado en casa y acatar algunas acciones para evitar ser víctimas de algún accidente que involucre a los menores de edad. De lo más común, pues es que tratemos en lo posible de tener protecciones, por ejemplo, en algunas salientes de muebles que pudieran tener punta o pudieran tener filo, tratar en lo posible que los menores no ingresen a la cocina, ya que pueden tener algunas herramientas que los puedan cortar o que los puedan dañar o inclusive que los pueden quemar. Lo ideal es no estar tan cerca de la estufa, sobre todo no tendría nada que estar ahí. Tener cuidado con algunas veces que se está preparando alimentos afuera, de repente algún caso, algún contenedor de carbón o algo así, que no estén también al alcance de ellos. O como ha pasado en algunas ocasiones, desgraciadamente, que algún balde, algún contenedor de agua está por ahí, está bajito, el niño cae y pues termina ahogándose. También tratar de que no tengan alcance para ello. Los contactos de la luz, hay protectores que son muy, muy económicos, que se pueden poner, son plastiquitos que es muy fácil de colocar y que eso nos evita alguna contingencia con algún niño, pues con la electrocución. En este sentido, el Consejo Estatal de Protección de Accidentes de la Secretaría de Salud se encuentra trabajando en la investigación de accidentes de toda índole, con el fin de conocer cuáles de estos se dan más con frecuencia en el hogar y realizar así campañas de prevención. Entonces están haciendo ahorita algunas adecuaciones ahí para poder estar reportando sus accidentes y tener datos ya, pues ahora sí, reales de lo que está sucediendo, porque ahorita cada quien maneja sus estadísticas y ahí se concentrarían todas para poder obtener datos reales y hacer más campañas de prevención. Con imágenes de Óscar Hernández, para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.